El Espíritu Santo 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 Ahora, los que tienen problemas de corazón, levantar la mano, posez la mano sobre vuestro corazón y dices después de mí, María, toma mi mano, pose tu mano sobre mi corazón enfermo, guérir mi corazón enfermo por el poder del corazón de Jesús. Seguimos en un tiempo de oración en silencio para ver qué pasa dentro de mí. Vení, santo Espíritu. Vení, santo Espíritu. Vení, santo Espíritu. Vení, santo Espíritu. Los que tienen problemas con la columna, levantar la mano. Si vos êtes capaces, lo podéis, placer vuestra mano en vuestra espalda. Y vos dices après-más, y repítiste detrás de mí, Maman María, toma mi mano, guérir mi corazón vertebral, sana mi columna, por la sangre de Jesús, guérir mi corazón. Seguimos en silencio para ver qué pasa dentro de mí. Seguimos en silencio para ver qué pasa dentro de mí. Y hay personas aquí que están sintiendo calor. Levez la mano. Levantar la mano. En los oídos. Sentimos como un chaleur. O calor. O encore. O también. En la vista, en los ojos. Seguimos en silencio. Seguimos en silencio. Levantar la mano. Entonces, diceos. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Ahora las personas que tienen problemas de estómago y ellos tienen problemas de estómago poner la mano sobre la parte que enferma y dices mamá María pon tus manos en el lugar de las mías libérame sáname por la sangre de Jesús y ahora seguimos en silencio los que tienen problemas de estómago con las piernas posez vos dos manos sur vos dos jambes poned vuestras dos manos encima de vuestras piernas y allí le dices a la Virgen María Mamá María pose des mains en la place de bien pon tus manos en el lugar de las mías guérit mis jambes sana mis piernas que la circulación se haga bien en mis piernas fortifie mis jambes dale fuerza mis piernas darle fuerza darle fuerza a mis piernas Gracias por ver el video.